En un monitor 26-30 para configurar otro tipo de apero, pues tendría que ir a menú, GS3, equipos, apero. En este caso vamos a configurar una sembradora, con lo cual, tipo de apero, pues tenemos que buscar sembradora. Sembradora. Modelo del apero, pues por ejemplo, sembradora de cereales. Y el nombre del apero, le damos uno nuevo, sembradora. Cereal también la puedo poner. Vale, muy importante el ancho de mi sembradora. Cambiamos anchos, lo pongo en metros, y le diré que mi ancho de apero, por ejemplo, son 6 metros. El espacio entre pasadas quiero que sea el mismo, para que no me deje faltas ni me deje solapes. Y el ancho físico normalmente va a ser el mismo. Le damos a aceptar y cambiaría las compensaciones. Entonces, mi apero va a ser centrado, en este caso la sembradora, con lo cual el valor C, que es la centricidad, va a ser 0. El valor A, del punto de conexión a donde empieza mi apero, lo mediríamos y meteríamos el valor correspondiente. En este caso estoy metiendo 2 metros. ¿Vale? El valor B, desde donde empieza la sembradora hasta donde termina, pues serían, por ejemplo, otros 2 metros. ¿Vale? Y el valor D, pues en este caso serían 3 metros. Ya tendría configurada mi sembradora.